No, grabando. ¡Ey, ey, ey! ¡No corra! ¿Qué tal? Un saludo muy especial. Hoy tengo un invitado que no se tiene todos los días en la casa y lo voy a envenenar. Esto es muy bonito porque me va a llevar a estos doctores que hablan del fitness y todo eso a hacer fitness. Entonces, pues también lo invité a lo que pasa antes de ir a hacer fitness y es a la pre-entrenizada tan brava que uno se mete. Pero vea, hoy va a estar direccionada por nada más y nada menos que este personaje. Vamos a ver, vamos a ver cómo me pre-entreniza y por qué. No, mentira, la idea es que cada uno de ustedes aprenda un poco más sobre así como alimentarnos de manera inteligente, también yo creo que podemos suplementarnos de una manera más inteligente. Eso no es como gastar suplementos por gastar, sino realmente es generar cierto potencial de recuperación, de fuerza, de performance durante la actividad. Entonces, vea, vamos a preguntarle al experto. Le voy a mostrar. Mire, a ver, miremos qué tiene, a ver qué puede usarlo. O sea, bienvenido a la cocina. Y esto es mi bodeguita de suplementos. Ustedes saben que casa colombiana que se respete tiene las proteínas encima de la nevera y pues yo no quería hacer la excepción a la regla. Y acá tengo monohidrato de creatina, tengo glutamina, estos veces de oleaje me gustan mucho porque tienen sustamina, yo creo que ustedes les gustan. No hay uno a uno. Shock therapy, que es uno de mis pre-workouts favoritos, pero creo que allá atrás hay otros por si usted quiere utilizar otro. Bueno, ya mire, es que tengo algunas cosas guardadas sin destapar. Tengo este que es un pre-entrevino no estimulante, creatina no monohidratada, sino esta es HCL, betalanina, leucina, tengo papaina, prebióticos, lipocor, aspirina. O sea, lo que quiera se le tiene. Férico. Ok. Férico. Usted era. Bueno, listo. Vayan hablando de cómo lo vamos a preparar. Vamos a prepararnos dos el mismo pre-workout. Vamos a armarlo entonces. Bueno, este shock therapy es excelente. Vamos sacando lo que vamos a armar. Yo soy su asistente. Listo. Listo, vengo a pesar como el vasito y todo. Sí. Y lo vamos armando y usted nos va contando el porcuaje. Listo. Vale. Vamos a hacer algo intra-entreno también, ¿listo? Vamos a hacer intra-entreno. ¿Tiene termo usted o no? Sí, pues tengo mis termos underarmor nuevos, que son estos. Yo no tengo esos huevutas termos lujosos, sino yo tengo mi botellita. Entonces, ya vamos acá. Tenemos para el intra-entreno lo que necesite. ¿Por qué está asustado por ahí? Porque digo, uy, no sé con qué se asustó él. Bueno, listo. Esto es una bomba. Esto es una bomba. La idea es hacer una bomba. Pero tiene bien el corazón ustedes todos. Sí, yo he hecho un sable negativo. Ahora aún sí. Sí, sí, sí. Estoy bien. Incluso el fin de semana pasado, casi que me hacen electro durante el entrenamiento. Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces, recordemos. Uno para ir antes del entreno, tiene que hacer básicamente algo que le dé energía. Un nivel extra de energía. Sin que se le vaya la mano, ni que vaya a tener demasiado alta la frecuencia cardíaca, porque nos preparamos de todas maneras para entrenar y se nos va a subir la frecuencia cardíaca. Sí. Entonces, dentro de los... Es más, voy a hacer un paréntesis. La vez pasada, estaba un poco hipertenso antes de entrenar. Sí. De la mano de estímulo. Y yo creo que fue la fedrina, el extracto de fede. Ajá. Estaba en ayuno, me tomé mis pre-workouts combinados y estaba un poco hipertenso. Obviamente luego me regulé. Ajá. Bueno, entonces este no lo vamos a tomar para qué, porque ya vimos que ese día lo puso un poquito hipertenso. Entonces, otros podemos utilizar estimulantes, entre ellos aparece la cafeína, que sabemos que es estimulante, dosis mínima 100 miligramos, una dosis verdadera es 200 miligramos. Para mí es la mejor dosis. Sí. 100 es muy poco, 300 me maluquea y 200 es la mejor dosis. Correcto. Con el mayor nivel de energía, sin ese crash. Correcto. Sin a, como que me maluquien. De hecho, si algún día hacemos un producto, le colocamos 200 miligramos de cafeína. Vamos a trabajarle a eso. Vale, listo. Esa es la dosis. Sí, sería 200 miligramos. Sí. Este, miremos, vamos a ver y vamos a revisar cuánto tiene de cafeína. Recordemos que este tiene buena cantidad de carbohidratos, pero mire que no tiene tanta cafeína, entonces igual me gusta este. No hay ningún problema. Este tiene, no nos demuestra cuánto tiene exactamente, pero la cantidad de servicio, por la proporción que tiene, no debe tener más de 200 miligramos. Recordemos que tiene, se me quedó uno por fuera. ¿Se lo traigo? ¿Si tiene citrullina o no? Espere, que lo tengo. Espere, que lo traigo. Uno que me gustó muchísimo. Espere. Ok, traigo. Miremos si aquí hay algo. Uy, este tipo tiene de todo aquí. Miremos aquí si tiene algo de citrullina. Por acá tiene. Sí, sí, sí. Sí hay citrullina. ¿Dónde está la citrullina? Mira esta belleza que le traigo. Muestra, ¿y qué trajo? Esto me encanta. Este pre-workout es nuevo. Yo no ni siquiera lo haya recomendado a usted de tanto que hablamos, pero me pareció brutal. Pero por ejemplo este, mire, este es un scoop completo, ¿sí? Y tiene 300 miligramos, ya me parece un poquito altico, para el que no esté muy acostumbrado a estimularse. Ah, pero los 300 miligramos de café. Sí, porque tiene muy alto. La betalanina me gusta, tiene 3.2 gramos. Pero ¿qué es lo que es lo que es complementar? Citrullina 6 gramos y tiene rodilla a la 200 miligramos. No, yo lo dejo afuera y más bien armemos con este, que tiene buena cafeína, betalanina y citrullina. ¿Tiene citrullina aparte? Citrullina aparte, no, no. Este, este es rico en citrullina. Ah, y no tiene estimulante. Este tiene 3 gramos y este no tiene estimulante. Entonces vamos a mezclar estos tres. Listo. ¿Y esta belleza? Y esta también, esta creatina HCL. Recordémosle a la gente que no es lo mismo, ¿por qué? Porque, alguna gente está acostumbrada a la creatina normal, que es el monohidrato de creatina. Incluso se recomendaba hacer cargas de 20 gramos al día y después se recomendó que 10 gramos era más que suficiente. Pero cuando son monohidratos, hablando con algunos médicos, ¿sí? Yo le conté a usted cuando estuvimos en Medellín, ellos manejan dosis, incluso muy altas. Hiperdosificación de creatina. En la NFL. Pero le voy a contar una cosa. Sí. ¿Por qué yo tengo allá el monohidrato? ¿Y por qué tengo tanta de esta? De acuerdo, es que este es HCL, es diferente. ¿Qué pasó? Yo estuve en esas charlas y realmente estoy totalmente convencido de la hiperdosificación de creatina porque ya la estoy viviendo. Estoy con 25, 30 gramos de creatina al día. Pero yo no toleraba la monohidratada a dosis tan altas. Entonces me tocó complementar con esto. ¿Por qué problemas gastrointestinales? Pero ¿cuál es la ventaja? Que dosis bajitas de esta son incluso más. Al 50% es análogo. Incluso a veces superior a ese. Eso es. Por ejemplo, este tiene 1,500 miligramos. Si algún día hacemos uno, le colocamos 3 gramos. 3 miligramos. No 1,500. Muy poquito porque yo acá le echo dos. Ah, bueno. Entonces hacemos uno que la gente le eche solo uno. Listo. Tres. Entonces, mire. Este lo podemos completar ahí. Lo vamos a tomar los dos, ¿no? Vamos a entrenar. Si yo me muero, usted se muere conmigo. Listo, no hay problema. Listo. Vale. Este. La leucina la vamos a dejar para después. Lo vamos a tomar con una proteína. Con una whey para que se absorbe rápido. Recuerden, mire, la gente, esto es tan importante. Mira. Si vos te tomas, incluso vos tenés poquita plata, poquita proteína. Y yo si no me voy a tomar una de si es pequeña, 20 gramos nomás de whey porque no me alcanza para los 40 gramos. Si vos le echas unos 3 gramos de leucina potencia el efecto. Incluso, la gente siempre pregunta, ¿cuál es la dosis idónea después de entrenar de whey protein? Y yo, por ejemplo, en Nutrición Inteligente cité un estudio bastante complejo y muy interesante y muy acertado porque he trabajado en individuos con miras a la musculación. Donde muestra como la expresión de ciertos genes que favorecen la síntesis de proteína es mayor, como el emetor, es mucho mayor cuando la dosis de proteína es mayor. Pero el por qué es porque simplemente hay mucho mayor consumo de leucina en un servicio que va más allá de los 30 gramos de proteína. Pero ese tip que les está dando el doc, si usted no tiene para la proteína, vea, compre la leucina y coma, y coma con leucina. Exacto, o si tiene la whey, entonces ahorra un poquito menos whey y lo complementa con leucina. Sabe horrible. Vamos a ver después, ah no, no la vayan a mezclar. No, esto se toma aparte un poquito, si definitivamente no lo tolera, entonces usted coge un poquito de ese clay, la y ya, un poquito, y le echa la dosis, lo revuelve y se lo toma. Pero después vamos a ver por qué se lo harían los pos. Mira que yo tengo el pos perfecto. ¿Wey y caseína? Huey y caseína, vea que yo no tengo solo whey. Yo tengo una isolate, que me gusta bastante esta isolate, me parece brutal. Y la gente, digamos que ha subvalorado mucho la caseína y solo la ha dejado para las noches. Porque es que... Ahora, no puede ser 50-50, ¿no? No, no, es mejor eso. O sea, no, me refiero al porcentaje, si supongamos la vamos a mezclar, tendríamos que dar un 70% de whey y un 30% de caseína. ¿Por qué? Cuento por qué. Pero no este y este, o sea, no es miti miti. O sea, básicamente es por la velocidad de absorción. ¿Sí? Esta se va a absorber muy rápido, yo necesito que esta porción mayor me llegue al músculo y comience a aumentar la síntesis proteica. Rápidamente. Y que lo comience a reparar. Pero yo no puedo dejar que esto acabe, esto va a seguir allí trabajando, ¿sí? Y va a ser congruente, porque esto no va a ser lo que voy a comer solamente, después va a venir la comida o algo. Entonces voy a mantener ese proceso anabólico allí, ¿sí? Y son muchos los estudios que hoy en día... Yo lo hago de hecho así, 70-30. Y yo no unterizo nunca a caseína para dormir, yo prefiero comerme la comidita. Sí, sí. Para dormir, para acostumbrar. Sería mejor aquí. Entonces, por ejemplo, un buen producto sería que tuviera, nos tuviera mezclado, 70-30. Lastimosamente, me toca así, me toca comprar el tarro de este, el tarro de este y mediante la báscula hacer 70-30. Bueno, ya veremos si aparece ese producto o si no lo hacemos también. Vea, tenemos como de tarea hacer tres suplementos. Bueno, entonces vamos a comenzar la mezcla con este. Este sería intra, intra. Listo. Listo. Este lo... Ah, usted tiene... Estos son los termos, ¿no? Mesander Armour. Ah, bueno. Listo. Ok. Recuerde que la dosis de esta, esta es una relación de 9-1-1, no es 2-1-1. Ocho, creo que es ocho. Esta es ocho. Míremosle a ver cuánto tiene. A ver cuánto nos da. Sí, esta es 8-1-1. 8-1-1, sí. Entonces, esta tiene... Recordemos que los ocho son delusibles, ¿sí? Sí, entonces van a mantenerse ahí el efecto anabólico intra y nos va a ir manteniendo. Es importante, lo vamos a postear, no hablaste de mi ayuda de que a usted lo leen más que a mí, lo voy a postear esta semana. ¿De por qué? Hay mucha gente que desprecia los BCAA. Yo hice una pregunta en mi Instagram. Es que últimamente la corriente de grandes escritores del fitness se ha dedicado a tirarle duro a la glutamina y a los BCAA. Y son muy importantes. Miremos la diferencia de estos. Ahora estos, recordemos que estos son aminoácidos de cadena ramificada. Solamente son tres. ¿Por qué se llaman así? Porque tienen la cadena ramificada, la estructura ramificada. Leucina, isoleucina y valina. Correcto. Siendo el mayor la leucina. Entonces, todos los aminoácidos, todos los aminoácidos menos estos tres, estamos hablando de todos, son 20. Nuestro cuerpo solo puede codificar 20 aminoácidos, pero hay muchos más. Pero solo con 20 puede hacer proteína. De esos prácticamente nosotros, así grandotes, 8 a 9 son esenciales. O sea que nuestro cuerpo no es capaz de producirlo, tenemos que comerlos. Pero estos tres, bueno, los otros 17, cuando nosotros los comemos y llegan al intestino, después pasan al hígado y el hígado casi que se los traga a todos y los distribuye. Pero estos Trenmanex no son metabolizados en el músculo porque las enzimas... En el hígado. En el hígado, perdón. Sí, no en el músculo. No son metabolizados porque las enzimas no están ahí en el hígado, están en el músculo. Entonces se necesita más cantidad de ellos en el músculo. Y estos niños son utilizados como energía. Los aminoácidos no son de preferencia utilizados como energía. La parte más importante para utilizar como energía de forma rápida es la glucosa, lo sabemos. Incluso están por encima los ácidos grasos, pero las proteínas no. Pero estos tres aminoácidos, cuando yo estoy haciendo ejercicio, son llamados a... Predilectos. Sí, dicen, venga leucina, venga su leucina, venga valina, trabaja. Entonces se nos van acabando. Y por eso entre el tren o los vamos a reemplazar nosotros. Y estos tienen una adición. La sustamina. Glutamina. O una forma modificada de glutamina que es la sustamina. Exacto. Entonces, esa sustamina va a tener una potencia y es que nos va a ayudar a vasodilatar un poquito también. Entonces va a tener un efecto vasodilatador que significa que los vasitos van a poner un poquito más grande y nos va a llegar más sangre al músculo de una forma más eficiente. Entonces pienso que va a ser muy buena la... La que se distrae en el tren. Sí. Listo. Sin miedo. Y ya pues dijimos. ¿Qué relación? ¿Cuánto le echamos a esto? Para quienes no saben cómo utilizar los BCAA, ¿cuál es la dosis? Que realmente demuestra resultados ergogénicos. Es que hay otro problema. Y es que la gente quiere economizar a veces el suplemento. Y hay algunos que no se debería economizar porque entonces pierde la dosis ergogénica y termina gastando plata sin lograr el objetivo. O sea, la relación ahí anabólica es 2-1-1. Sí. Y eso tenemos que tenerla. Cuando nosotros vamos a verla debe ser 2-1-1. ¿Sí? Este tiene un efecto potente pues por la cantidad de leucina que tenemos. Pero dígamele a la gente que si van a buscar un BCAA que debe tener dos veces leucina por luego una vez isoleucina y una valina. Ejemplo, tiene 3 gramos de leucina. Entonces la mitad es 1.500, 1.5. Eso debería tener de isoleucina y eso también de valina. Es importante que sepamos esa correlación 2-1-1. Sí. Entonces, ahora... Y si tenemos los BCAA 2-1-1, ¿cuánto deberíamos adicionar a nuestro entrenamiento? Ok. Lo importante es mínimo 6 gramos, pero lo mejor es medirlo por kilos. O sea, un gramo por cada 10 kilos de peso. ¿Cuánto pesa usted? 90. 9 gramos. 90, o sea, harían 9 gramos. ¿Qué pasa con esas capsulitas? Que la gente dice, y me perdona, pero... Yo nunca, sí, claro. Porque una capsulita tiene 500 miligramos. ¿Eso le cabe a una cápsula? ¿Por qué? Pues porque no le cabe más. A la cero. A la cero, que es la más grande. Porque hay unas de 300 miligramos. Exacto. Y si es una tableta de esas, que si usted las consume, pues ya se puede ir de mula. No necesita la... Sí, ya tipo alerta de aeropuerto. Exacto. O sea, curso para alerta de aeropuerto. No necesita. Entonces, pero si son las de 500 miligramos, y usted tendría que tomarse los 9 gramos, ¿cuántas tendría que tomarse? 18. 18. 18. 18 cápsulas. Y en la mayoría de los tarritos estándar, dice 2 o 3 antes y 2 o 3 después. Es una basura. No debería decir esa mentira. Porque entonces la gente lo que piensa, trae 500 cápsulas y las dos y son solo 3, me va a durar años. Y le dura años y no le sirve para nada durante años. Ajá. Entonces, es importante. Entonces, usted tendría que tomarse 9 gramos. Yo soy 8'6, 8'7. 9 gramos. También. Entonces, prácticamente es lo mismo. La diferencia pequeñita aquí del peso, y lo vemos, es la composición corporal. Una pequeña diferencia. Lo que pasa es que usted no hace nada, simplemente hace fitness, a eso se dedica, no hace un carajo. Y yo sí trabajo. Entonces, como yo sí trabajo. La vida es difícil. Para eso. Listo. Entonces, vamos a echar de este unas... Nos representarían unas dos copitas más o menos. Vamos a ver dos copitas. Yo utilizo esos scoops. Listo. Entra entreno. Bueno. Y vamos a mezclar esta marihuana también. Entonces, vamos a mezclarles pues esta para que ustedes vean cómo es la joven. Bueno, aquí irían dos copas en este, cada una en este. Esto es lo que vamos a tomar ahora en el entreno. Esto sí se llama fitness comunitario. Eso. Todos haciendo sus suplementos. Espero que no me vaya a cobrar las dosis ahora, ¿no? Ahorita miramos a ver, se las cobro en el entreno. Ok, listo. Ahorita tenemos que corregir algunas cosas en el entrenamiento que muchas veces la gente hace mal. Yo le voy a decir por qué. Yo sé que usted no la hace mal, pero mucha gente sí. Pero vamos a irnos a eso. Es más, esta envenenada tan brutal va a desencadenar en otro video. Vamos a separar los videos. Sin embargo, de una vez les vamos contando que vamos a lanzar otro video con lo que no se debe hacer y por el contrario, que sí deberíamos hacer. Una pregunta, señor. ¿Por qué esto no se divide bien? Porque hay, a ver, digamos que, bueno, la... La leucina tiene una muy baja solubilidad. Es poco hidrosoluble. No quiere decir que sea imposible que se llegue a disolver. Lo que pasa es que se demora muchísimo. Y además de la leucina, ¿quién no se diluye bien? La glutamina. Y recordemos que tiene sustamina, que viene derivada de allí también. Entonces, por eso esto, ustedes ven que se va quedando así como en grumitos. Apenas vaya pasando el tiempo y vamos entrenando, ella se va a ir diluyendo un poquito. Yo conozco una leucina, ¿no? Decir de qué marca es. Sí. Que eso se la ha hecho y eso se disuelve toda. ¿Sí? ¿Es leucina? No, pues qué leucina va a ser. Si se disuelve, no es leucina. No, no es leucina. Y si sabe rico, no es leucina. Hay, ya ven, mucho menos. Hay otra que es muy difícil y por eso la HCL... ¿Pero usted sí le está echando las dos y no está echando doble ni nada? No, no, no. Por eso esta forma sí la reemplazó y es el monohidrato de creatina. Bueno, quedó bien proporcionado, ¿no? Yo creo que vamos a reventar el gym. Entonces, ¿qué vamos con? Shock Therapy, que es el componente sobre todo estimulante. Yo creo que ahí adicionamos unos 220 miligramos de cafeína. ¿Este no tiene cafeína? No es estimulante, pero tiene citrulina. Citrulina, recordemos. ¿Por qué citrulina mejor que arginina? Yo en estos días tuve ese debate. Y yo les explicaba que mejoran incluso los niveles plasmáticos de arginina que consumir arginina. Y no es un nivel. Pero me enterquearon, me enterquearon. Le pongo este valor agregado. A ver, recordemos esto. Lo que pasa es que la arginina se convierte en citrulina y en óxido nítrico. El óxido nítrico es vasodilatador. Y básicamente por eso lo queremos cuando vamos a entrenar, para que nos dilate los vasos. Pero la citrulina vuelve y se convierte en arginina. Pero las compararon a ver cuál hacían vasodilatación. Pero pónganme cuidado en esta. Cuando las comparan, resulta que la citrulina, además, combinado con HIIT y con trabajos cardiovasculares, disminuye más la grasa visceral que cuando se utiliza con arginina. Bueno, esa sí no me la sabía. Ah, bueno. Le voy a pasar ese estudio entonces para que usted lo tenga. No es uno, son varios. Para que usted le quede claro. Listo. Y ojo, el que sí muy gordito, muy barrigón y se quiera poner así juicioso. Actividad cardiovascular. Fausto. Hola, Fausto. Hola, Fausto. Entonces, vamos a tomar, si quiera 6 gramos, el estudio se ha hecho con 6 gramos. 6 gramos sería... Que realmente es la dosis ergogénica. Correcto. Estoy totalmente en desacuerdo. Con ellos están los que dicen así, y dicen, ultra concentrated. Y entonces es un scoop que le aporta 4 gramos y supuestamente ahí caben las dosis ergogénicas y declara que tiene citrulina. Declara que tiene etalanina. Un cosito de estos debería ser así grande. O sea, unos 20 a 25 gramos debería tener de producto. Ojo, para que dejen de comprar esos pre-workout ultra concentrados que lo único que le aportan y le hacen gastar mucho billete son estimulantes. Y lo estimulante es lo más barato del pre-workout. Sí, entonces básicamente debería eso. Pero la citrulina es buen vaso hidratador. Es muy energizante. Ayuda también porque al sentirte usted con ese efecto vaso hidratador, es el que termina como té verde. Oye, me aparece como lo que toman las vías por la mañana. Té, pues por este, por este. A ver, pues usted no le he hecho esos... Ah, no, perdón, vea, es por este. Este es de manzana. Ah, ok, listo. Si usted no ha pillado que las mujeres toman... Perdón, la niña, ¿no? Pero es verdad. Venga, esas dietas detox me la tienen pelada y esos jugos verdes. Dejemos así, porque es que pronto me odian. No, pero la verdad no, eso no sirve para nada. Entonces así es. Ustedes dígame pues lo siguiente, no se comprometa, solo diga si sí o si no. Eh, jugos detox. Sí o no. Listo. Dieta alcalina. Menos. ¿Qué es eso? Colágeno. ¿Eso es colágeno? ¿Para qué? Listo, ya. Hay que para no profundizar el miel, ve lo que le voy a armar. Bueno, ok, a ver, ¿esto qué sabe? Espere, espere, revuélvalo. Espere, lo revuelvemos. No, el rico. No, el rico. Este es muy rico. Quedó delicioso. Ahorita les vamos a mostrar la parte no soluble. Justamente de la leucina. Ah, sí, pregunta. ¿Por qué? De la leucina, pero este tiene BCAA y este también tiene BCAA. ¿Por qué? Uy, esto quedó una bomba. ¿Y yo me vuelvo así como usted? Sí, es posible. ¿Sí? Entonces yo me voy a seguir formando. Bueno, porque es que la gente también cree eso, ¿no? Que es un solo pre-entreno o un entrenito ya transforma el cuerpo de años. En una realidad cuando usted está en tremenda falsedad. O peor. No, eso es pero chuso. Son esteroides. Bueno. Yo le digo, bueno. ¿Cuál es el esteroide más brutal? ¿La trembolona? ¿Para qué? Es la respuesta. Para todo. El que puede tener mayor potencial de cambiar drásticamente un físico. No, yo no le podría decir que es uno solo. Yo digo que la trembolona es el que les prepara para tarima. Entonces, vaya, póngase trembolona y mire a ver si la trembolona va a hacer dieta por usted, va a cargar los suplementos por usted, le va a contar calorías, va a hacer ayuno intermitente, etcétera, etcétera. Que no es más que ya se me haya acelerado el corazón tan rápido como un solo sobrino. Bueno, ya, salud pues. Vamos con todo. Salud pues. Bueno, muchachos, mucho gusto. Ahí, queden pendientes porque viene el otro video. ¿Qué debes hacer y qué no debes hacer? Les mostramos un poquito de nuestra suplementación. Ya saben que después de los beseduleados durante el entrenamiento, cerramos con 70-30 adicionado de Leucid. Chao.